La Navidad nociera, la Navidad nociera, bonita y triste a la vez, la Navidad nociera, bonita y triste a la vez, la Navidad nociera. La Navidad nociera, el tonto se hace despierto, quiere parecer arena, el tonto se hace despierto, quiere parecer arena. Y la lea de los míos, cuando de Jesús salen, cuando de Jesús salen, y su divina capilla es por carmen de él. Y la lea de los míos, cuando de Jesús salen, cuando de Jesús salen, cuando de Jesús salen, en una cueva al merengue, la lloró al Mesías. Sábado se juntó a la vida, y el niño sobre la cuna, y el niño sobre la cuna, y toda la cuna ya va, y con una cura. Y en merengue, en merengue, llega la fe del rocío, llega la fe del rocío, y el niño sobre la cuna, y el niño sobre la cuna. Desde el palacio de oriente los reyes magos salieron Los reyes magos salieron desde el palacio de oriente los reyes magos salieron Para llegar a ver en acabezando el desierto Una estrella luminosa va señalando el camino, va señalando el camino A la bella caravana que le deja el leonido Que le deja el leonido, iluminada semilla, iluminada semilla Que sale del salvador, para que sale su capilla Todos los caminos del mundo dicen que llegan a Roma Dicen que llegan a Roma Todos los caminos del mundo dicen que llegan a Roma Todos los caminos del mundo dicen que llegan a Roma Dicen que llegan a Roma los caminos de Rocío a la...